El Comité de Redes Ciudadanas, conocido como Ciudadanet, que encabeza Max Vegatato con asesoría de la Barra de Abogados, interpuso una denuncia en la Procuraduría de Justicia del Estado contra quien o quienes resulten responsables por el cobro de cuotas voluntarias en los planteles escolares. Vegatato subrayó la violación sistemática a varios artículos del Código Penal, como el 132, en que han incurrido los directores al negar, restringir, retardar o anular el derecho a la educación y humillar, denigrar o excluir a personas o grupos que exigen este derecho, lo cual se sanciona hasta con seis años de cárcel. Se están ya entrando a terrenos de lo penal, se está entrando a terrenos de lo penal cuando una madre que no puede pagar su hijo sale al final al recreo, los últimos que salen al recreo, los que no han pagado las cuotas voluntarias, constantemente están presionando para el pago de dichas cuotas y llegan al extremo de poner el nombre de los niños, niños morosos que no han pagado en letreros que todos los aquí presentes saben que se ponen en las escuelas y eso es absolutamente violatorio de la ley. Hay un artículo, el 132 del Código Penal, que establece claramente que quien hace eso en detrimento o en humillación de una persona a la hora de que le está proporcionando un servicio que además es un servicio público, está cometiendo el delito que se pena con de tres a seis años de prisión, que es el delito de discriminación. Rosa María Márquez, de Red de Equidad y Derechos Humanos, y Manuel Alcocer Heredia, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, así como varios padres de familia, acompañaron a Vega Tato a interponer la denuncia en la Procuraduría antes de que comience el ciclo escolar, ya que siguen convirtiendo en obligatorio lo que por ley es voluntario. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivisión, Alejandro García.